El programa de becas de formación laboral existe hace varios años. Es un programa que surge a partir del área de la mujer y de observar la necesidad de fortalecer a las mujeres en el ámbito más específico de lo económico, de la autonomía y la independencia económica. Así surge la idea y la propuesta, la venimos llevando a cabo hace varios años, en donde las mujeres que quieren realizar un curso de formación laboral, esto es un curso que no sea ni universitario ni terciario, que para eso están otras becas, y que sea, en la mayoría de los casos, una salida laboral, que puedan recibir un incentivo económico, que es la beca, que es un incentivo mensual económico, un monto, para poder ayudarlas a pagar el curso, muchas veces pagan los pasajes si es afuera, o materiales, etc. Hay muchos que las chicas han elegido, por ahí lo que más se ve es todo lo que tiene que ver con el rubro estética, que por ahí son cursos breves, que se pueden ir complementando con otros, y que tienen salida laboral rápido, digo, peluquería, colorista, maquillaje, uña, pero hemos visto chicas que han hecho otro tipo de cursos en estos años, como peluquería canina, básicamente son estos cursos que tienen por ahí entre una duración de tres meses, un año, dos años, algunos que son un poco más extenso, y que facilitan una salida laboral bastante inmediata. Las personas pueden salir de la ciudad, incluso hay un importe diferenciado en la beca, según uno estudie en Crespo o fuera de Crespo. ¿Cómo acceder a esta beca? ¿Hay alguna planilla para descargar, para completarla y traerla aquí al área? Sí, acercarse al área, hay un formulario que es muy sencillo, que es más bien una formalidad para saber quién es la persona a beneficiar y su situación, unos papeles que se consiguen de cualquier curso, sea el programa, dónde va a estudiar y demás, y se presenta acá y al mes siguiente se inicia con el cobro. También ahora, respecto de eso, a partir de hoy creo, ya se va a alargar la posibilidad de que el formulario sea online, la gente puede acceder entrando a un link, inscribiéndose, y después obviamente todo lo demás sigue en el área. El que no puede hacer eso, se acerca al área y lo busca en papel. No ha habido nadie que no haya ingresado al programa de becas por la cuestión económica personal. Nosotros nos manejamos con cierto cupo de inscripciones, y hasta ahora hemos tenido siempre bien el cupo, entonces no ha habido que hacer ningún filtro específico. La idea es no hacer ese filtro, justamente, porque es favorecer que la gente pueda formarse, estudiar y después ejercer y trabajar. O sea que, en primera instancia, que la gente se acerque, las mujeres que quieran, o que descarguen cuando salga el link, que por ahí es más fácil, o el que no, que se acerque y busque y complete los requisitos, y después ya empieza a cobrar la beca seguramente al mes siguiente. Lo que es online, se va a poder cargar también los requisitos vía online, y después, una vez que sí ya esté aprobada la beca, se le avisa, y después sí la persona va a tener que venir todos los meses para el tema del cobro y presentar las constancias. ¿Es necesaria la mayoría de edad para las mujeres? Sí, mayores de 18 años, exactamente. Después no hay un tope de edad, pero sí mayores de 18. En este momento está el monto en 6.000 pesos para la beca que estudian en Crespo, y 7.000 para los fuera de Crespo. Gracias.